¡Qué malo! Con el plano en la mano, bro. ¿Qué hacía, hermano? Pues intentad poner una puerta. Intentad poner una puerta. Ese creía que conforme la rompía podía ponernos una. No, no. ¿Sabes lo que le ha pasado? Mira lo que hay en la caja rota, hermano. ¿Qué caja? Mira lo que estaba intentando poner. ¿Qué caja? Esa, esa. ¿En la tier 2? La tier 2 y estaba rota. ¡Ay, apricheire! ¿Guille? ¡Ay, apricheire! Estaba calculado. No han traído el cargo a la casa, hermano. Pero no llevaba mucho, ¿eh? Del cargo. Y el otro que luteaste fuera tampoco. El otro llevaba Python, varias armas. Mira si queda algo allí, detrás de la piedra. Lo maté. Mira si queda algún arma en el suelo. Llevaba varias... Si no llega a coger luz del colega, estábamos bustos. Bro, pero es que ¿cómo me explica? Bro. A ver... La caja... Me muero en el cargo. Todo ha sido... Ha sido muy raro, muy extraño todo. Me muero en el cargo. El cuerpo se queda dentro del cargo. Lo lutean. Aparecen en la orilla de nuestra casa. Mato a uno, me mata el otro, nos tira los 12 y 4 y nos quita la... Bro. What the fuck. ¿Qué ha sido muy extraño todo, bro? Voy a reciclar un poco. Me voy a hacer una motosierra, bro. Hay una. ¿Hay una? Vale, pues voy a pillar un poco de low. Claro. De madera. Yo voy a pillarme todas las piedras hasta aquí. Luego vamos a reciclar. Y se solucionan todos los problemas. Otra vez la puerta abierta del vecino... Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, vecinito. I love you. I love you, vecino. La he hecho un... La he hecho un... No. Pero le he pillado tras la puerta abierta y le he quitado una fila piedra. Amigo mío, que nos van a venir a raíz de las 20 para la base. I love you, vecino. Bro, 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 bro. Quiero campearle, going deep, una puerta. Oye, tenemos dos H, ¿no? Hostia, si le fuera... Si lo llego a matar a los dos y le quito los C4, Guille. Me cago en todo. Los C4, chavales. Tengo dos satchel, pero no va a dar tiempo a hacer otros dos, ¿no? Vete a la puerta al vecino, bro. Es lo que yo mejoro, ¿vale? Está una puerta, hermano. ¿Estás bien? Estoy dentro, bro. Sí, estoy dentro. Ven, ven, ven. Corre, 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 corre. ¡Ah! ¡Vacío! Cubre saco. Tú cubre saco, bro. Tú mejora... Vente, autorízate y mejora todo eso. Sí, sí. Tengo yo el code. Sí, sí, sí. Te doy el code. Sí, sí. ¡Pero no rompa! ¡Es que tengo que entrar! Pero que te he puesto una puerta. ¡Ah, limpia lista! Toma el code. Sí, el code. No, no. ¿Esta puerta de quién es, eh? Mía, mía, que la he puesto yo a correr el code. Espera... No puedo construir. ¡Pasa, pasa! ¡Tú tiras para dentro, graciaos, que vas a responder en el saco! ¡Ah, limpia lista! ¡Ah, limpia lista! ¡Tú cubre saco! ¿Y el code? Aquí. ¡Corre que estamos viniendo de afuera! ¡Ole! ¡Ole! Toma, comida en el suelo y a picarlo a este. ¡Pica, pica! ¡Oh! ¿Moto pico? ¿Moto pico? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y por qué no tenías nada? Oye... Pero desgraciado que yo no miraba las cajas todavía. ¿Y esto aquí en medio qué hace, bro? ¡Madre mía! ¡Vaya guay, tío! ¡Vaya guay! ¡No tienen warp! ¡No! ¡Amigo, te tengo que enseñar cómo se hacen los goindies! ¡Yo ya estoy trincando, eh! ¡Ya, va! ¡No me ha dejado ni mirar las cajas, desgraciado! ¡Nada! ¡De momento llevo encima nada! ¡30 scrapbook o más! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Mira todo lo que hay aquí! ¡Ahora vendrá llorando por fuera! ¡Voy lleno, eh! ¡Yo también, hermano! Voy a dejar por ahora esto aquí. Esto. Me llevo toda la piedra y me pongo a construir. ¡Pues ahora! ¡Pégate el último viaje tú ahora! Te traes los hornos y todo, eh. ¿Y eso? ¿El qué? Se escucha aquí el respawne, eh. A lo mejor ha sido yo que he hecho con los mocas así. Espérate. ¡Una! ¡Apunta, eh! Tú primero. Vía libre. ¡Ahora! ¡Qué bien, eh! ¡Míralo, Angélico! ¡Angélico! ¡Viene! ¡Angélico! ¡Vamos ya, hombre! ¡Tira para acá, Angélico! ¡Angélico! ¡No está matando al boss ahora! ¡Angélico! ¡La ha matado al boss! ¡Pobrecillo! ¡Guille! ¡Dile! ¡Ay, a Prichairé! ¡No, no, no! ¡Me he ido! ¡Me da mucha pena! ¡Porque si voy para allá le doy todo! ¡Te pego una mocha, bro! ¡Que no va el mañana! ¡Bro! ¡Yo voy a construir! ¡Trátelo todo lo que queda! ¡Tenía la puerta de madera que hemos dejado mitad de vida en la caja guardada! ¡Bro, no me digas eso! ¡Que sí que es verdad que me da pena, tío! ¡Bro! ¡Angélico! ¡¿En serio?! ¡Ya ir para allá y no va a ver! ¡Y ir para allá! ¡En serio! ¡Os lo he dicho o no antes! ¡Que aquí está la puerta! ¡Os lo he dicho! ¡Que la cambié en vez de repararla! ¡Hostia! ¡Que no entran allá, bro! ¡Hostia! ¡Que guapo, tío! ¡Lo está matando el boqui, ye! ¡Angélico! ¡Un mini! ¡Un mini! ¡Un naked mini! ¡What the fuck! ¡Yo no sé qué está pasando, hermano! ¡Te lo juro de verdad! ¡Pues ya tenemos motopico, amigo mío! ¡Ya te digo! ¡Maravilla recicla! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Todo lo es crack! Bueno, hacemos la tier 3 explosiva ¿No? ¡Reideamos a todos los vecinos! ¡Reideamos a todos los vecinos, chavales! ¡Hostia! ¡Que inicio, bro! ¡Vamos volando! ¡Te faltó una pared en frente de la máquina! ¡Ahora le damos! ¡La caja ha salido, ¿no? ¡Bro! ¡La caja es la central, bro! ¡Madre mía! ¡No paramos! ¡No paramos, bro! ¡Ah, no tengo... ¡Amejerinas, por favor! ¡Mini, mini! ¿Te das una? ¡Te he dado, eh! Yo le he dado una Hola, primico Últimamente le estoy dando más caña a Instagram Subiré clips Os responderé a vuestras dudas Y posiblemente Hagamos por fin El preguntas y respuestas que os prometí Así que dadle caña Y seguidme en Instagram La base va... Tenemos que ir a ruins Hay que poner aquí un par de puertas Y vamos a ir a ruins Oye, bro Hay una casa aquí encima que no me gusta Vamos a meterle un satchel O dos La caja, bro De la central Hay que ir ya, sí Hay que ir ya Mejoro esto y vamos Mueve una puerta de garaje aquí arriba, bro Y otra, y otra Arriba el todo Y otra en la entrada de la casa Ahí estaría De una, ¿eh? Loco perdido, Guille O la caja no está activa, creo, ¿eh? Yo creo que sí Sí, 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 sí ¿Cuánto le queda? Te lo voy a decir ahora mismo ¡Un minuto! Que va a girar el hotel, ¿sabes? Sube, por favor No me hagas saltar, tío Muerto Uno O sea, queda con el pescuezo colgando Creo que era el tieso este nada más, ¿eh? ¡Hala! Oh, yeah No era tan tieso, ¿no? Eh, 60 de scrap 160 de tela 5 cuerdas ¿Ves tú? Sí, es un tieso que me estaba entrando Pero no lo veo ya ¡Oh! C4 Puerta single de armores Garaje ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Vámonos la puerta? ¿Vámonos la puerta? ¡Vámonos la puerta para el embarcadero ¡Vámonos! Sí, sí Ah, y la nueva La M2 casera Y otra Thompson extra Madre mía Vaya caja, ¿no? Ya te digo, bro Quiero reir a los de aquí Detrás de la piedra Júgalo Ah, eso La casa grande Sí Amor, la idea es esta, bro De encima de la casa Eh, cojo dos satchel Y el C4 Vamos a meterle la casa esta arriba, eh Bro, yo voy a vaciar arriba Aunque sea Arriba he metido yo la piedra Y todo eso ¿Cuántas jeringas tienes? Cuatro Uy, como hacía falta Tener un tieso aquí Encima de la colina Tener un tieso encima de la colina Apuntando a nuestra base Ya va Ahora, ¿sabes lo que vamos a hacer aquí? Un par de armica Un par de has y jeringa Oh 28 cuerdas, amigo mío Voy a traer cartuchos Y ponemos aquí una puerta Y nos la quedamos Pica el saco, sí, eso Hola, amigo mío Bonita casa Es mi base Bueno, todavía no es mía Hay un armario ahí Por mí te puedes quedar viví aquí, eh Vale, me gusta Voy a dejar casi todas mis balas aquí La tela Toma, amigo mío Tu cama Para mí la buena Como suena, eh Mira aquí Voy Que miro Si no hay nada ¿Qué pensó, eh? Que no hay nada Era un code para la casa No tenía ni mantenimiento Bueno, se lo habrá chupado al armario Supongo, ¿no? O después voy a mover el rey de al lado al lado Que tiene mejor pinta Se va a reiniciar el server Pero nos da tiempo de ir a... A reciclar Go No me acordaba que teníamos el heli, bro Qué puerta más bonita, bro Ya, bro Si es que tenemos hasta heli de gratis Con 60 de lobo y dos ¡Mama! ¡Mama! El heli... Bro, para ¿No tiramos? Cierra, cierra Estamos lejos, ¿no? Joder Le han dado ¿Las dado? No, le ha dado a alguien Ahora es lo que gira A ver si se hizo para acá Le han dado, pero Como que siga su bola, ¿sabes? No, no, no La han tirado todavía Ya va a caer La han tirado Ya está Pues vamos ahí, bro Dos cargadores tengo Con eso va a durazar De pipa Yo es que voy con la M2, tío Pero la M2 no me gusta, tío Uno muerto ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Queda uno! Ah, son dos más Son dos más ¿Otro muerto? Son más, ¿eh? Me ha matado Sí, me ha matado uno con AK Le voy a coger la arma de aquí Voy para allá Uno muerto ¿Buena? Y el otro muerto también Buena ¿Has rematado? Queda uno con AK afuera Ahora lo que tienes que hacer Es volver a los cuerpos Porque ahora van a salir Sacos de afuera A lootearse Las cajas se están apagando ya, ¿eh? Ya, bro Me matan Me tiran, bro Otro más, tío Hay mucha gente ahí ¿Qué hago? ¡Me ha acertado la rueda! ¡Va a acertado la rueda, bro! ¿Tiene el sarto en la rueda aquí también? ¡Sí! OMG ¡El sarto, bro! Ya no llegamos La rueda ¡Qué va, no llegamos Voy a intentarlo Pero no llegamos Me van a matar por los lobos Uno muerto Otro muerto Voy para allá Hay un full en el suelo Hay un full en el suelo ¡Muerto el full! Me queda uno Me ha matado, tío Me quedaba uno, bro Me mata todo Vamos a otra cosa, Guille Ya no hay nada que hacer, bro Madre mía Los de la casa Qué paliza le he pegado Porque no tenía jeringas, bro Me cura con tela Y con comida Pues el otro me ha pegado una mocha Y me ha matado Anda va, señor calabaza Me estoy poniendo sacos por todos lados Si vuelven a tirar un heli Tengo 200 sacos Viven ahí, ¿no? Me van a matar de la casa, bro No, no Los tíos que han sobrevivido Se han tirado para acá Con la AC ¿Sí? Pues nada Ámanos pa' casa, bro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Siente ¿Qué son de mil De mil Me